Música Yo contemplé la grandeza de vos Con mandamientos le entregaba al día Música Yo sonreía de alegría Yo sonreía Yo sonreía de alegría Música Porque tú eres grande mi Dios Solo tú eres grande Señor Solo tú eres grande Jehová Solo tú eres grande mi Dios Me refiero al Dios de Abraham Al de Isaac también de Jacob Me refiero al Dios de Abraham Al de Isaac también de Jacob Música Si tú no soy nadie bendito Dios Música 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 Y se ha ido con el enemigo Para que lo condenar Para que lo condenaran Música 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 Y se ha ido con el enemigo Para que lo condenaran Música Música Pero vino Cristo y murió Música 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 Que con sangre nos redimió Música Música Que con sangre nos redimió Música Si tú no soy nadie bendito Dios Música 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 Solo Él es grande Música Música Solo Cristo es grande, grande Es que Cristo es grande Música Grande